Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un solito de champán brindando por el cuerpo la suave luz de aquel ritmo y sobre aquí mi corazón y es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un solito de champán brindando por el cuerpo entonces fue cuando te besé de tu mirada yo me enamoré con un solito de champán brindando por el cuerpo la suave luz de aquel ritmo y sobre aquí mi corazón y entonces fue cuando te besé de tu mirada que tú dirás yo me enamoré con un solito de champán brindando por el cuerpo la suave luz de aquel ritmo y sobre aquí mi corazón